Hola, no queremos que venga, te contesté, Floris, te contesté, gracias. No te preocupes. Vamos allá, vamos a empezar. Bueno, ¿cómo lo lleváis? Muchas gracias. Vamos a hacer un resumen. Bueno, espero que tú y me escuche bien, si no, que nos avise, ¿vale? Vamos a hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada, porque tú y no se pudo comentar, porque ahora se atendió. Entonces vamos a darles ahí un pequeño resumen de lo que vimos. ¿Quién se acuerda de lo que vimos? A ver, ¿qué vimos la semana pasada? Os doy una pista. No me miréis el libro, empieza por C. Hoy vemos los cognitivismos, pero no fue lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos los conductismos. Muy bien, ¿vale? Y vimos. Voy a poner una pizarra en blanco. Sois, vamos, sois de lo que no hay. ¿No os acordáis de una semana para otro? Vamos, ni aun que... Ni aun hacerlo a propósito. Vamos allá. Bueno, no te preocupes que voy a coger una... A ver. Vimos los conductismos, ¿vale? ¿Cuántas etapas vimos en los conductismos? Venga, va. Así, a show. La primera que se os ocurra. Una, dos, tres, veinticuatro. Dos, ¿no? Dos. ¿Vale? Una primera etapa. Muy bien. Una primera etapa que iba hasta aproximadamente 1920, 1930, que se llamaba, ¿qué? ¿Conductismo qué? Conductismo clásico. Muy bien. ¿Qué figura es la representante de ese conductismo clásico? Venga. Empieza por W. Y os doy otra pista, no es un... Cuatro. 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 Muy bien. Este es el que inició lo que se llama, o lo que se llamaba el movimiento conductista. ¿Vale? El que definió cómo debería ser un psicólogo que se considerase conductista. ¿Vale? En un artículo que publicó en el año 1913, que se llamaba, o le llaman de manera genérica, el manifiesto conductista. ¿Vale? Venga, preguntas. ¿Los conductistas estudian la mente o estudian la conducta? Conducta. Entonces, ¿qué pretenden? Cambiar el foco de la psicología, no tanto para los contenidos mentales como para las conductas observables. ¿Vale? Se propone que se haga, igual que el resto de las corrientes, de una manera estricta, sistemática, con un método objetivo. ¿Vale? Solo que en vez de estudiar lo que hay dentro de mi cabeza, voy a ver lo que yo puedo observar. Bien. Esta es la base de este señor de aquí, de Watson. ¿Qué pasó con Watson? Que se retiró por la mujer, no sé cuándo, se fue al campo a poner sus zanahorias y ahí se acabó el conductismo clásico. A partir de 1930, ¿vale? Vemos que el conductismo toma como dos vertientes. Una vertiente que se llama, de manera senérica, conductismo mediacional. ¿Vale? Y una vertiente que se llama conductismo que... Venga, venga, venga. Radical. ¿Os acordáis? Yo di esta clase la semana pasada. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y otra que se llama conductismo radical. ¿Vale? Ya no os voy a decir en qué consiste el conductismo mediacional y quiénes son los autores, porque, vamos, si no me contestáis a esto, no me vais a contestar ni nada más. ¿Vale? Autores del conductismo mediacional. Juli. D, O, L, M, A, L. Muy bien. Juli Toilman. Son estos dos autores que se consideran dentro de esta corriente del conductismo mediacional. Y que, como su nombre indica, lo que me están diciendo es que entre los estímulos y las respuestas que es lo que quería estudiar Watson, hay variables intermedias que estarían explicando la relación entre unas y otras. Uno dice que son propósitos y el otro dice que son distintos. ¿Vale? Esta es la característica básica de este conductismo mediacional. Frente a este conductismo mediacional que acordaros de lo que pretendía era completar la teoría que me había hecho Watson. No os interesaban tanto por los aspectos experimentales. Entonces, está un conductismo radical, cuya figura es... Skinner. Skinner. ¿Vale? Y este señor me dice, dejaros de teorías, dejaros de completar, dejaros de tal, vámonos a lo que me dijo Watson al principio, que era experimentación, variables observadas, estímulos y respuestas. Punto. Si me estáis creciendo aquí, alguna variable en el medio, es porque no controláis lo suficiente el experimento como para poder inferir una respuesta en función de los estímulos. ¿Vale? Y es cuando él estudia con las ratas, el aprendizaje respondiente, el aprendizaje operante, toda la historia y demás. Bien. Aquí es donde nos quedamos. Este conductismo mediacional y conductismo radical va desde 1930 hasta aproximadamente en 1950. ¿Lo entendemos? ¿Os acordáis de lo que yo os dije y demás? Entonces, ¿en qué nos quedamos la semana pasada? En unas corrientes de psicología que estudian la conducta con variables intermediarias, sin variables intermediarias, con propósitos, sin propósitos, con instintos y demás, de una manera objetiva, ¿vale? Y con un entorno muy controlado. ¿Bien? ¿Qué vamos a ver a partir de 1960, aproximadamente? Tened en cuenta que nos habíamos quedado en el conductismo mediacional y en el conductismo radical en los años 1930 y 1950. ¿Qué va a pasar en el 1960? Que como pasa siempre en la psicología, donde dije digo, digo Diego. Y hay unos nuevos autores que dicen que lo que vino hasta el momento no vale, ¿vale? Que son aquellos que nosotros asociamos con los cognitivismos, ¿vale? 1960, el año. Bueno, el país, o los países, por decirlo así, los Estados Unidos, ojo, al igual que lo que habíamos visto con Watson. ¿Qué pasará? ¿Qué creéis que será? ¿Será una continuación de la corriente anterior? ¿Creéis que será algo totalmente distinto o qué? Venga, darle un poco al poco. Distinto. Va a haber un cambio, va a haber un cambio, ¿vale? Lo que se llama un cambio de paradigma, ¿vale? Que fue una verdadera revolución, como quieren decir muchos. Bueno, ya veremos si realmente es así o si ya hubo corrientes intermedias entre el conductismo y el cognitivismo, ¿vale? Pero esta corriente no se va a aparecer en nada en lo anterior. ¿Por qué? Porque si el conductismo me dijo que yo tenía que estudiar la conducta, los cognitivistas vuelven a estudiar la mente o cómo funciona lo que está dentro de mi cabeza. Qué funciones desarrolla, a qué se asemeja y demás. Y como veis aquí, hacen una comparación entre lo que es la mente de un ser humano y el funcionamiento de un ordenador, ¿vale? ¿En qué me van a hablar ahora entonces? Me van a hablar de input, output, bits, ¿vale? Van a utilizar un lenguaje tecnológico, ¿vale? Para explicar un proceso psicológico. ¿Lo entendemos? ¿Por qué? ¿Por qué utilizan un lenguaje tecnológico para explicar un proceso psicológico? Porque a partir de 1960 y en los Estados Unidos se produce una revolución tecnológica. Tened en cuenta que a partir de la Segunda Guerra Mundial se empiezan a utilizar radares, se empiezan a utilizar sonars, empieza a haber la construcción de los primeros ordenadores. ¿Todo eso qué hace? Que de repente haya lenguaje que no se venía utilizando hasta ahora que se empiece a utilizar. Se hablan de componentes, se habla de hardware, se habla de software. Pues ese mismo lenguaje que se está utilizando para la tecnología, ¿vale? Se empieza a aplicar a la psicología, ¿vale? Se cambia de paradigma. Paso de estudiar la conducta a estudiar la mente, pero desde una nueva perspectiva. Desde la perspectiva que se llama del procesamiento de la información. ¿Y qué voy a utilizar? Voy a utilizar el mismo lenguaje para descubrir cómo funciona un ordenador, más cómo funciona la mente humana. ¿Lo entendemos? ¿Nos situamos más o menos? ¿Sí? Vale. Esto, gracias a qué sucede? No sólo a los avances que se dan tras la Segunda Guerra Mundial y demás. ¿Sucede por qué? Porque se empieza a hablar de máquinas, ¿vale? De cómo funcionan esas máquinas. De cómo funcionan, o cómo esas máquinas transforman la información que yo les doy y sacan un auto. Se empieza a preguntarse la gente si las máquinas son inteligentes o no, o si las máquinas piensan como los humanos. Hay una corriente en la psicología experimental británica que también supone un avance, ¿vale? Y hay un cambio que se produce a partir del año 1930, que habíamos visto, ¿vale? Con el conducto espumbre y hace mal. Todo esto como antecedentes provoca que a partir de 1960 empiece a surgir el cognitivismo o la psicología cognitiva. ¿Vale? ¿Qué tenemos en las universidades? Entendemos que se empiezan a hablar de bits. Estos dos señores de aquí, ¿vale? Nos empiezan a decir que según el paradigma de procesamiento de la información, nosotros manejamos bits. ¿Qué son los bits? Los bits son las unidades de información mínima que se precisa para elegir entre dos alternativas y probables. Entonces, este bit que utilizan los ordenadores, el lenguaje binario este de los luciferos, para saber cómo tienen que funcionar, estos señores me dicen que lo utilizan también los humanos para tomar sus decisiones. ¿Vale? Ojo, este señor de aquí, Miller, me dice que nosotros como seres humanos, al igual que lo pasaba con los ordenadores, agrupamos esta información en unidades cada vez más grandes, que ya no les llamo bits, sino que le llamo en chan. ¿Vale? Esta misma aplicación que yo tengo, ¿vale? En los ordenadores, en el funcionamiento de los ordenadores, estos señores me dicen que pasa lo mismo con los humanos. ¿Vale? Y me empiezan a hablar de que si yo proceso bits, de que si yo proceso chan, si el ser humano hace una cosa o si el ser humano hace la otra. ¿Vale? Ojo, empiezan a pensar que el funcionamiento del ser humano y el funcionamiento de mi sistema nervioso central es el parecido al de un instrumento de retroalimentación, como el que puede ser, por ejemplo, el que utilizan las calefacciones, y que nosotros respondemos de manera mecánica a los cambios que hay en nuestro entorno. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando yo programo el termostato de mi calefacción? Que yo le marco una temperatura ideal, por ejemplo, 20 grados, y oscilaciones, tanto por mayor como por defecto, hay un sensor que las detecta, ¿vale? Y pone en marcha un mecanismo de manera automática. Cuando me paso de los 20 grados, se apaga la caldera, cuando bajo de los 20 grados, se enciende la caldera. Bueno, muy bien, pues ya se empieza a hablar que nuestro sistema nervioso funciona de esa manera. Que tiene un dispositivo basado en la retroalimentación, ¿vale? Y que está regulado por un intercambio de información con el entorno, y se activa o desactiva en función de las consecuencias de esa activación. ¿Qué me están diciendo aquí? Que mi respuesta ante el medio ambiente es más o menos automática o mecánica. Que simplemente detecta oscilaciones desde un punto que yo considero ideal, y mi sistema nervioso se pone en marcha en función de los cambios que se produzcan. ¿Lo entendemos? ¿Qué antecedentes hay? Empieza a preguntarse si las máquinas son inteligentes o no. Si hay una inteligencia artificial. Todo esto gracias a este señor de aquí, que es Turing. ¿Sabéis qué es Turing? Hubo una película hace poco sobre él y demás. Pues Turing, ese es el primero que se pregunta si las máquinas pueden simular el comportamiento humano. Y propone un experimento muy sencillo que para él determina si las máquinas son inteligentes o no. Y me dice, si tú estás en un lado de la pared, de manera aislada, y tienes al otro lado de la pared a un computador y a una persona, y a ti te permiten hacerle preguntas de todo tipo. Si no tienes contacto directo, sensorial, que te permita distinguir si lo que hay en el otro lado es una persona o es una computadora, y mediante esas preguntas tú no sabes distinguir si lo que te está dando la respuesta es una computadora o no, esa computadora es inteligente. ¿Lo entendéis el experimento de Turing? En este experimento, él se basaba para responder a la pregunta de si un ser humano puede averiguar si es una persona o una máquina, o si una máquina puede llegar a ser inteligente como es inteligente un ser humano. ¿Sí? ¿Sí? Vale, ojo, esta es la prueba de Turing que dice él, o que utiliza él para determinar si las máquinas son inteligentes. Pero para esta prueba hay críticas, ¿vale? Hay críticas que me están diciendo, yo basándome en la prueba de Turing, no soy capaz de inferir, ¿vale? Si las máquinas son inteligentes o no. Bueno, eso lo puso en entredicho este señor de aquí, John Serling, ¿vale? Con sus experimentos de quien llama la habitación china. De estos va a ir la lectura de este tema, ¿vale? Y me dice, oye, yo no puedo inferir si una máquina es inteligente o no en función de los experimentos de Turing. ¿Por qué? Imaginaros que a nosotros nos encierran aquí en esta habitación. Cierran la puerta. ¿Vale? Y nos dan un libro de instrucciones de pictogramas chinos. Y nos dicen, cuando veáis el pictograma este, y nos ponen igual a este. ¿Vale? Simplemente una, como una correlación. Antes del pictograma, con esta. Antes del pictograma, tal. Las instrucciones están en nuestro idioma. ¿Vale? De tal manera que no entendemos chino, pero sabemos que cuando recibimos un input tenemos que emitir una determinada respuesta. ¿Vale? Un pictograma distinto. ¿Vale? Estamos aquí todos encerrados con nuestras instrucciones. Y ahora de repente vienen unos investigadores chinos que desde el otro lado de la puerta nos mandan preguntas. En chino. Y nosotros, con nuestras instrucciones, hacemos la correlación. ¿Vale? Ojo. ¿Puede los experimentadores chinos llegar a la conclusión de que nosotros sabemos chino? No. Según Shirley, eso no es posible. ¿Por qué? Porque nosotros lo único que hacemos es una correlación entre símbolos. Pero nos estamos olvidando del significado de esos símbolos. Eso es lo que Shirley le utiliza a los experimentos de Turing. Que no podemos inferir que haya un comportamiento inteligente humano en base a los experimentos que hizo. ¿Lo entendéis? Vale. Entre esto, esta crítica que Shirley hizo a los experimentos de Turing, hizo que si las máquinas fosen inteligentes o no, entrase a debate. Si realmente pueden simular la inteligencia humana o si realmente piensan como los humanos. Eso hace que se empiece a discutir sobre si existe una inteligencia artificial que consideramos como fuerte o una inteligencia artificial que consideramos como débil. La inteligencia artificial fuerte es la que me dice que las máquinas piensan como los seres humanos, imitando todos los procesos que hacen los humanos. O sea, realmente son inteligentes como los humanos. Y la inteligencia artificial de tipo débil, que es la propia de la psicología cognitiva, me está diciendo que las máquinas solo simulan la inteligencia humana. No son capaces de hacerla igual. ¿Lo entendéis? De ahí se derivan dos corrientes. En fin. ¿Vale? Entendida desde el punto de vista débil, la analogía del ordenador no afirmaría que la mente humana es un programa informático, sino que los programas informáticos simulan el funcionamiento de la mente. ¿Vale? La simulación del pensamiento humano realizada por algunas máquinas es solo eso. Simulación no es un auténtico pensamiento. Esta es la corriente que va a seguir la psicología cognitiva. Sin embargo, los partidarios de una inteligencia artificial de tipo fuerte, ¿vale?, me están diciendo que no hay diferencia entre la mente y un programa informático, ¿vale?, que realizamos las funciones de la misma manera. Lo único que cambia es el sustrato orgánico en el que yo implemento un determinado programa. Lo único que cambia es el hardware, el soporte físico. Mientras que el software, los programas, es el mismo para lo que son los seres humanos que las máquinas. ¿Lo entendemos? ¿Vale? ¿Qué estaban haciendo los británicos en ese momento también? Que fomentó que se empezase a hablar de teoría de la información, de no sé cuánto, de inteligencia artificial y de psicología cognitiva. Ahora, pues empezaron a hablar de niveles de ejecución, de programas de ejecución, ¿vale?, de sistema nervioso como un canal de comunicación en un circuito porque circulan datos, diagramas de flujos y demás. O sea, empezaron a hablar de cómo se utilizaba la mente, al igual que estaban investigando en lo que estaban estudiando en los ordenadores. ¿Vale? Por último, ¿qué fomentó que yo pudiese hablar de inteligencia artificial o de psicología cognitiva y demás? Las corrientes mediacionales que habíamos visto. ¿Vale? ¿Qué me están diciendo Tolman y Hull? Que entre el estímulo y la respuesta hay algo aquí en el medio. ¿Vale? Eso ya puso en camino a la gente para que dejase el paradigma conductista y empezase a hablar del paradigma del pensamiento de la información, de la psicología cognitiva y demás. Hull, Tolman y el resto de psicólogos mediacionales. ¿Sí? Las ley, Miller, Oswald... Eso no lo he visto. Bien, estos son como antecedentes. Como antecedentes que hicieron que yo cambiase de hablar de conducta a hablar de cognición, a hablar de psicología cognitiva. Pero que te están diciendo que lo que es revolución cognitiva, revolución cognitiva, no es tan así. Sino que simplemente había como pasos intermedios que me hicieron pasar del conductismo al cognitivista. Bien, ¿lo entendemos? ¿Ves cómo es muy sencillo? ¿Vale? ¿Qué antecedentes vimos? Es que si no me voy a ir aquí a menos 20. Voy a repetir ese mismo rollo otra vez. ¿Vale? ¿Qué antecedentes vimos? Vimos el avance de la tecnología. ¿Vale? Vimos como de repente hablo de hardware, hablo de software. ¿Vale? El hardware es el sustrato físico en el que yo implemento un programa, que es el software. ¿Vale? Entonces, entre la diferencia entre seres humanos y máquinas, hay personas que me están diciendo que seres humanos y máquinas funcionan de la misma manera, exactamente igual. Y los dos son inteligentes, que son los partidarios de la psicología cognitiva, que se dice fuerte. Y personas que me están diciendo que una máquina no puede pensar como un ser humano, sino que simplemente imita cómo el ser humano piensa. Que son los partidarios de la psicología cognitiva, que se llama débil. ¿Vale? Que son los que veremos ahora. Todo esto se empieza a hablar. ¿Por qué? Porque lo que la gente se pregunta a partir de 1960 es, yo tengo un avance científico, que son los ordenadores. Esos ordenadores estoy viendo que están haciendo muchas funciones que hasta el momento solo podían hacer los humanos. ¿Hay inteligencia artificial? O sea, estas máquinas que yo estoy empezando a utilizar para mi trabajo, para la guerra, para lo que sea, ¿vale? ¿Solo están imitando el comportamiento humano o están pensando como ellos? ¿Qué fue lo que hizo que... ¿Qué fue el primer experimento que hizo que pensaron de esa manera? Mira, Turing. Turing me dijo, oye, si yo no sé que lo que hay detrás de este muro es un ser humano o una máquina, y le estoy haciendo preguntas y no soy capaz de discriminar si es un ser humano o una máquina, eso quiere decir que las máquinas son inteligentes. ¿Quién vino a contradecir lo que me estaba diciendo Turing? Turing, que decía, oye, mira, tú no te puedes basar en eso, porque de la misma manera que yo no me puedo decir que los que están en el otro lado de la máquina saben chino o no saben chino, ¿por qué? Basado simplemente en una correlación de símbolos. Hay algo más que está detrás, que es el significado, ¿vale? Estos son los independientes que me hacen llegar a hablar en temas cognitivos. Entonces lo que hay en la psicología cognitiva simplemente es un cambio de paradigma. Paso de estudiar la mente, paso de estudiar la conducta a estudiar la mente desde un buen enfoque, desde el enfoque que se llama de procesamiento de la información, ¿vale? ¿Cuál será ese enfoque del procesamiento de la información? Vosotros tratar de hablar como si fueseis un ordenador. Yo recibo un input, que puede ser una señal de ratón, un escáner, lo que sea, y lo que hago con ese input es transformarlo en función de una serie de algoritmos o reglas lógicas. Pues eso es lo que vamos a ver ahora, solo que aplicado a la mente del individuo. ¿En qué se caracterizan los psicólogos cognitivos? De esta manera. La psicología sigue siendo una ciencia. Eso no cambia, ¿vale? Pero es una ciencia cuyo objetivo del estudio ya no es la conducta, sino es el procesamiento mental. Ojo, cambiamos, ¿vale? De las distintas clases de información procedente de los órganos sensoriales, de la vista, del tacto, del gusto, ¿vale? ¿Cómo es ese procesamiento de la información? Es un procesamiento que se basa en símbolos. Lo que yo recibo a través de mis sentidos lo transformo en un símbolo, ¿vale? Y mediante una serie de reglas, de reglas lógicas, ¿vale? Lo voy procesando a través de una serie de instrucciones, ¿vale? ¿Qué rasgos serán características de la psicología cognitiva? El concepto de representación, el concepto simbólico, el concepto abstracto, ¿vale? Ojo, eso es la especialización sensorial y la concepción mecanicista de la psicología. ¿Qué quiere decir una concepción mecanicista? Que yo hago transformaciones automáticas de ese input, ¿vale? Que esto es como algo de manera automática. ¿Lo entendemos? ¿Veis el cambio con la corriente anterior? El conductismo era objetivo, lo que yo puedo ver y la conducta que yo puedo ver, ¿vale? ¿Cuál es mi meta final? Controlar y predecir esa conducta. El cognitivista es, no me voy a centrar en los ternos, sino me voy a centrar en lo que pasa aquí. En las transformaciones que mi cuerpo hace o que mi mente hace de lo que recibe mi cuerpo a través de mis sentidos. Lo que recibo de mi alrededor lo transformo en un símbolo. Y ese símbolo, ¿vale? Lo voy procesando según una serie de reglas. ¿Bien? ¿Sí? ¿Lo entendemos? ¿No lo entendemos? Vale. Primer rasgo. La representación. El pasar, lo que yo recibo, a través de mis símbolos, a través de mis sentidos, a un símbolo. La transducción. El input sensorial se transforma en algo simbólico. El input sensorial que yo recibo, que a través de mis ojos, a través de mis oídos y demás, ¿vale? Ese input que voy transformando, ¿vale? Lo voy a emitir un output o una respuesta. ¿Bien? No me interesa tanto lo que llega a través de mis sentidos o lo que yo suelto a través de mis respuestas, sino la representación mental de ese álbum. ¿Bien? ¿Sí? Esos inputs yo los recibo a través de mis modalidades sensoriales, ¿vale? Que aquí les llama módulos cognitivos. La vista, el oído y el tacto son los sistemas a través de los cuales los datos entran en la mente para ser procesados. Entonces, mis sentidos en el lenguaje cognitivo pasan a ser módulos cognitivos, ¿sí? Que realizan una transformación automática del input en un símbolo, en una representación. Esos módulos cognitivos que realizan esa transformación automática están dirigidos o están controlados por un sistema de procesamiento central, lo que es parecido a una CPU de un ordenador, ¿vale? ¿Sí? Imaginaos el funcionamiento de un ordenador. Yo tengo ahí conectado en ese ordenador un escáner y tengo a lo mejor conectado también, pues, una impresora. Y tengo conectado otra vez aquí, mira, todo esto lo que vemos aquí alrededor, ¿vale? Una pantalla. Los distintos módulos cognitivos son los componentes. La manera de acceder la información a ese ordenador. Yo voy tecleando en el teclado, yo voy moviendo el ratón, ¿vale? Yo voy a lo mejor escaneando una imagen. Esas son mis modalidades sensoriales. Eso es lo que vi antes, ¿vale? Los módulos cognitivos. ¿Qué es lo que hacen esos componentes? Transformar lo que el ordenador recibe a través de sus periféricos en un símbolo, en una representación. En el ordenador se llaman lenguajes binarios, unos y ceros. ¿Bien? Vale, yo toda esa información se la estoy pasando a una CPU, que es la que me controla todos mis módulos cognitivos, todos mis sistemas sensoriales. Esa doble escala de módulos cognitivos y de CPU hace que haya funciones básicas o superiores, ¿vale? Que obedecen a las líneas mecánicas y algo superior, ¿vale? Que hace que dirige a los demás. Un sistema de procesamiento central. ¿Lo entendemos? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Sigo? Lo tenéis hasta miedo, ¿vale? Por último, ojo, eso de que yo haga las cosas de manera automática implica un cierto mecanicismo, una cierta automatización, ¿vale? Esto se llama mecanicismo, le llaman abstracto, ¿vale? Ya que no se basa en realidades físicas, sino que se basa en símbolos, ¿vale? Hace una transformación automática de símbolos o de representaciones mentales. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, pues seguimos. ¿Qué pasará después de esta primera corriente de psicología cognitiva o de lo que consideramos básico en psicología cognitiva? ¿Qué es lo que vimos hasta el momento? La utilización del símbolo, ¿vale? La representación mental de ese símbolo. Eso es lo que define la psicología cognitiva. ¿Cómo accedo, cómo llego yo a ese símbolo? A través de los módulos mentales, que es la manera en la que quiero la información de alrededor, de entrar en mi mente, ¿vale? Eso hace que haya un procesamiento o una parte más automática y por parte de la CPU un procesamiento superior. ¿Qué va a pasar después de esto? Que del cognitivismo voy a pasar al conexionismo. ¿Qué es lo que he visto hasta el momento? Que yo meto un input y ese input se transforma y esa transformación va a ir a tal. O sea, estoy viendo como que hay una especie de procesamiento secuencial de la información. ¿Lo veis? ¿Qué me va a decir el conexionismo? Ese procesamiento de la información no es tan secuencial, sino que es en forma de patrones de activación. El conexionismo va a poner en marcha o va a poner en relación lo que yo estoy estudiando en los ordenadores con lo que es la anatomía de mi sistema nervioso. ¿Qué es lo que yo estoy estudiando en mi sistema nervioso o qué es lo que estaba estudiando hasta el momento? Como una neurona le da una señal a las que rodean. Pues el conexionismo me dice, oye mira, me parece muy bien todo lo que me ha dicho hasta ahora la psicología cognitiva, eso de transformar los inputs, eso de las representaciones y demás. Pero eso no casa con lo que yo estoy descubriendo en la anatomía, que es que una neurona se conecta con las que tiene alrededor. Entonces voy a hacer como un híbrido. Voy a recoger lo que me está diciendo la psicología cognitiva de la transformación, de los inputs, del símbolo, de la aplicación de las leyes lógicas, pero a la anatomía de mi sistema nervioso. ¿Cómo funciona mi anatomía de mi sistema nervioso? Como patrones de activación distribuidas por unas leyes de procesamiento de información interconectadas. O sea, por patrones de activación neuronal. De tal manera que lo que es el cognitivismo, que me decía que yo recibo un input, lo transformo en una representación, lo transformo en una representación, lo transformo en una representación, aquí las representaciones son, por decirlo así, tres o cinco neuronas interconectadas entre sí. ¿Entendemos? ¿Sí o no? ¿Sigo o no sigo? Porque me dais un miedo. ¿Vale? Aquí habré también un doble nivel. ¿Vale? Habrá, bueno, las patrones de activación determinadas, que serán las representaciones mentales. ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Vale? Nada. No, no, no lo puse. No pasa nada, vale, da igual. ¿Vale? Y serán esos patrones, ¿vale? La manera que tendrá el cerebro de funcionar con esas representaciones. ¿Sí? Por último, desarrollo posterior de la psicología cognitiva. La psicología evolucionista. Que me está diciendo que nuestra arquitectura psicológica es una propiedad de nuestro sistema nervioso, el cual es el resultado de nuestro genotipo, que es el resultado de millones de años de evolución biológica. ¿Sí? Pues con esto nos hemos quitado el cognitivismo. Con esto, ¿vale? Se acabó nuestro tema 12. Vosotros lo que tenéis que leer es esta lectura de qué, la literatura en sino. ¿Entendimos o no entendimos? ¿Repisto o no repito? ¿Repaso o no repaso? A ver, ¿quién me sabe decir lo que vimos hoy? Y esta vez no espero a la semana que viene. Venga. Venga. Vamos, hombre, que me quedan 20 minutos y a mí me pagan por estar aquí. A ver, venga. Los cognitivismos. Los cognitivismos. Muy bien. Vale. A ver, para empezar, ¿dónde nos estamos moviendo? ¿Nos estamos moviendo una corriente europea o una corriente americana? América. Una corriente americana, ¿vale? Entonces, si es una corriente típicamente americana, quiere decir que la corriente americana anterior se entiende terminada, ¿vale? Que es el conductismo. Bien. Perfecto. ¿De qué años más o menos nos estamos moviendo? ¿1960? 50, 60 y demás. ¿Qué pasa en América en 1950-1960? Que hay una revolución, ¿vale? De la informática, de los ordenadores, del procesamiento de la información, de la tecnología. ¿Vale? ¿Yo qué voy a hacer como psicólogo? Coger lo que le estaba funcionando a otras disciplinas y aplicarlo a mi objeto de estudio. ¿Vale? ¿Cuál va a ser mi objeto de estudio? ¿La conducta o la mente? La mente. La mente. Y lo que esa mente puede realizar. Y voy a seguir la analogía del funcionamiento de la mente con el funcionamiento de un ordenador. ¿Vale? ¿Qué pasa en un ordenador? El ordenador transforma la información que recibe. ¿Vale? En forma de bits. Unidad mínima para escoger entre dos opciones. ¿Vale? ¿Qué es lo que estoy viendo yo en otras disciplinas? Que transforman la información según una serie de leyes lógicas y emiten una respuesta. O eso es lo que me está haciendo a mí el ordenador. Pues ¿qué voy a hacer yo? Decir que la mente humana funciona de la misma manera que están funcionando los ordenadores. Que los radares que están inventando, que los sonars y que demás. Si mente humana y ordenadores pueden funcionar de la misma manera, eso quiere decir que los ordenadores son inteligentes como somos los humanos. Eso es lo que se pregunta. ¿Quién? Turing. ¿Vale? Y hace un experimento muy básico y muy sencillo para determinar si las máquinas son inteligentes. ¿Bien? De repente llega otro tío que le dice a Turing, por aquí que te vi, ¿vale? Las máquinas no son inteligentes según tu experimento. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no podemos determinar si una máquina es inteligente o no en función de eso. ¿Quién es? Sergi. Que es el que hace el experimento de la habitación china. Pero la pregunta ya está en el aire. O sea, ya está la pregunta en el aire de... Si las máquinas piensan, si imitan el comportamiento de los humanos, si lo simulan y demás, o si realmente son inteligentes. ¿Vale? Eso es lo que hace que me discrimine como dos corrientes. Una psicología cognitiva que yo entiendo fuerte y una psicología cognitiva que yo entiendo como débil. La psicología cognitiva fuerte me está diciendo que máquinas y humanos piensan de la misma manera. Y que la única diferencia que hay es el hardware o el soporte físico. ¿Vale? En las máquinas, en los ordenadores, son los inicios, los componentes, el... no sé qué sustancia química es. ¿Vale? Pero en los seres humanos ese soporte físico son las neuronas. Pero el software o los programas es el mismo. Solo que implementado en un soporte físico distinto. Esa es la psicología cognitiva fuerte. ¿Vale? ¿Cuál será la corriente de la psicología cognitiva débil? La nuestra. Aquella que me dice que las máquinas solo pueden simular el comportamiento humano o la inteligencia humana. ¿Bien? Vale. Esos son los antecedentes que me hicieron llegar a lo que es definir la psicología cognitiva. Ayudó la revolución de las máquinas y ayudó que haya ciertas conductas. O sea, ciertos corrientes conductistas, que es el conductismo mediacional, que ya estaban empezando a decir que entre estímulos y respuestas había algo en el medio, que era el organismo. ¿Vale? A partir de ahí llegamos a lo que es la definición propia y dura de psicología cognitiva. Que es una ciencia objetiva que lo que está haciendo es estudiar cómo la mente humana transforma la información en un paradigma que se llama deprocesamiento de la información. ¿Y qué me dice? Que la mente humana procesa el input o la información que recibe a través de sus sentidos, que son los módulos cognitivos. ¿Bien? Esos módulos cognitivos realizan un procesamiento de la información mecánico o automático y tiene que haber un sistema central que los controle, que es la CPU. ¿Bien? Estoy hablando de módulos cognitivos, estoy hablando de transformación. Entonces, ¿a qué le estoy dando yo mucha importancia? A la representación de esa información, a los símbolos. ¿Vale? Esos son los tres rasgos que me define la psicología cognitiva. Mecanicista o automática, en cuanto a la información que reciben a través de los distintos inputs. Los módulos cognitivos y la importancia que le dan al símbolo, a la representación de esa información. ¿Vale? Bien. Corriente de psicología cognitiva. Perfecto. ¿Qué será posterior a ella y muy relacionada? Otra disciplina que se llama conexionismo. Que sigue pensando en la representación, sigue pensando en los módulos cognitivos, sigue pensando en el mecanicista, pero adopta eso a lo que son los avances del funcionamiento del sistema nervioso que se iban descubriendo. Oye, yo sé que la neurona dispara un impulso, un potencial de acción que transmite hacia sus vecinas. Pues voy a decir que esa representación o esa transformación de la información que el cognitivismo me estaba diciendo que se hacía de manera secuencial, oye, pues no, yo voy a decir que se hace de manera de patrones, reactivación de las neuronas. Y eso es el conexionismo. ¿Bien? Sí. Perfecto. Entonces no tendréis problemas en responderme a una serie de preguntas. ¿Vale? De acuerdo con la idea de paradigma del filósofo historiador de la ciencia Thomas Kuhn, esto se aparece al principio en los apuntes de la introducción, por eso no os lo metí, el surgimiento de la psicología cognitiva de la década de los 60 ha sido interpretado por algunos autores como ¿qué? Un cambio de paradigma en psicología, una revolución científica o ambas respuestas son correctas. Yo tengo mis dudas, ¿vale? Yo os la pongo para que vosotros penséis un poco tal. Yo diría que la correcta... Espera. ¿Dónde está? Yo diría que la correcta es la... Ojo. Voy a poner aquí en alto para que lo sepan. Interpretación personal. ¿Vale? Porque algunos consideran una revolución. Justo, es mi interpretación personal y que esto quede claro, ¿vale? Yo creo que la respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Porque muchos no ven una determinada revolución entre lo que es el conductismo y lo que es el cognitivismo. Otros dicen que sí. Y de esta opción hay debate. Hay debate de que si la gente piensa que el cognitivismo supuso una verdadera ruptura con la corriente anterior, y hay gente que dice que lo único que pasa es que hubo un cambio de paradigma, un cambio de foco. En vez de estudiar la conducta, yo voy a estudiar la mente, ¿vale? Pero os la dejo en el aire para que vosotros lo interpretéis, ¿vale? Segunda opción. ¿Cuáles son los siguientes desarrollos científicos y técnicos que confluyeron en la psicología cognitiva contemporánea? ¿Por qué? Bueno, tenéis que leer todas las opciones. ¿Vale? El conductismo watsoniano no supuso un desarrollo que ayudase a la psicología contemporánea. ¿Por qué? Porque Watson solo hablaba de estímulos y respuestas. El conductismo mediacional sí que supuso un caldo de cultivo para que se viviesen los cognitivistas, ¿vale? Porque es porque les daba la opción a un organismo o a una variada interviniente en el medio, ¿vale? Venga, venga que ya estáis ahí a tope en racha. Entendida como un sentido débil, la analogía o metáfora del ordenador supone que la mente humana, A, aunque no es exactamente un programa informático, puede ser simulada por un programa de ordenador, de modo que la programación informática es un buen recurso para... B, es un verosistema de cómputo como el solucionador de problemas de Simo y Newe, solo que implementado en un soporte orgánico. C, no es estacialmente diferente de un programa informático, puesto que no es más que un sistema de cómputo. La A, rapazes, ¿lo entendéis por qué? ¿Sí? ¿Vale? Está volando aquí la mente humana, ¿vale? Venga, desde un punto de vista metodológico, la psicología cognitiva se abrió paso de la mano, ¿de qué? Muy bien, rapazes, muy bien, nos estáis a tope con la vida. Va, la última, la última y nos vamos, ¿vale? ¿Cuál de los siguientes psicólogos, sin ser un psicólogo cognitivo propiamente dicho, influyó directamente en la psicología cognitiva con sus experimentos en laboratorios sobre la percepción y memoria realizados en la Universidad de Cambridge desde los años 20 del siglo pasado? No te preocupes eso es porque lo tenéis que chapar en casa, ¿vale? No os preocupéis, no, es este señor de aquí. Yo creo que es este señor de aquí. ¿Por qué? Porque es el que dirigió el laboratorio de psicología de Cambridge desde los años 20. Bradbury está bien, pero Bradbury se incorporó posteriormente, ¿eh? No es desde los años 20. Por eso yo creo que está eso. Pero eso leeroslo bien en los apuntes, que está bien explicado ahí, ¿vale? Y con esto terminamos nuestro querido tema 11. Y solo nos pide un tema, los constructivismos. Terminamos el temario y empezamos con los comentarios de texto, ¿vale? María, una pregunta del tema, de este tema. ¿Qué son los nodos? Los módulos. ¿Nodos? Nodos son como estaciones de paso, ¿vale? Si yo estoy haciendo una transformación de la información, las vías, es como el suma de las neuronas. Ah, vale, vale. Es como la estación que procesa esa información, ¿vale? Venga, chicos, chapar. Gracias. 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 Gracias.